Escándalo en la política. Un video exclusivo saca a la luz una verdad escalofriante sobre el gobernador de Ayacucho. En la grabación, Wilfredo Oscorima confiesa su engaño sobre el famoso Rolex, exponiendo directamente a su cómplice Dina Buluarte y destapa intrigantes maniobras turbias. ¿Qué oscuros pactos se esconden detrás? ¿Por qué tantos regalos a una presidenta? ¿Quién saldrá libre de este escándalo de corrupción? Descubre toda la verdad detrás de esta polémica. Comencemos. La historia de los relojes y joyas que rodean a la presidenta de la República, Dina Buluarte, y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, continúan siendo tema de conversación. En sus más recientes declaraciones, la presidenta Dina Buluarte señaló que no engañó al pueblo peruano al insinuar que los relojes en cuestión eran antiguos. Sin embargo, se reveló que dichos relojes eran, de hecho, joyas que pertenecían al gobernador de Ayacucho. ¿Usted admite que le mintió al país señalando que era una joya de antaño, cuando en realidad usted misma está señalando que el señor Oscorima se la prestó? En principio, no me refería a lo que usted tendenciosamente, señor, dice a regalo de un reloj Rolex. Hablaba de este mi reloj. Después de comparecer ante la fiscalía y afirmar que estos accesorios fueron un préstamo otorgado por su amigo Wilfredo Oscorima, el abogado Humberto Abanto ha salido a respaldar esa versión. El gobernador Oscorima lo que a mí me ha dicho es que él le prestó no solo los relojes, sino una pulsera a la señora presidenta. ¿Le prestó también la pulsera a Bagley? Así es. Según el abogado, el gobernador de Ayacucho tenía la intención principal de regalar los relojes a la presidenta, pero fue Dina Buluarte quien rechazó el obsequio. El relato completo es que en realidad él quiso regalar y que fue la señora Buluarte la que no aceptó el regalo. Dijo, no puedo porque tendría que declararlo y para mí va a ser un problema ponerlo en mi declaración de bienes y renta. Le dijo, ya, puede usarlo y me lo devuelve cuando quiera y en ese acuerdo quedará. Humberto Abanto criticó la censura de las intenciones del gobernador de Ayacucho de regalar presentes a la jefa de Estado, argumentando que este tema carece de relevancia jurídica. A ver, ¿esta es la primera vez que un primer mandatario recibe o un préstamo o un obsequio de una persona en toda la historia de la República? O sea, ya comencemos a hablar en serio. ¿Por qué aquí el hecho de que dos personas tengan una situación como esta? ¿Cuál es la imputación? Oscorima ha pagado eso con su dinero. Y Oscorima es claro y es visto y quien quiera puede revisarlo y el fiscal podrá hacerlo. Goza de los recursos suficientes para hacer ese regalo u otros mayores. El abogado de Oscorima cuestionó al periodista por mencionar la negativa presidencial de aceptar regalos. ¿Saben que en términos de política usted no puede estar dándole regalos a una mandataria? Perdón, ¿por qué no puedo darle un regalo a una mandataria? El problema ha estado en que esto no se haya declarado de inmediato. En mi opinión, el problema ha estado en la zona política, no en una zona jurídica. En términos de acto político es un error. En términos de acto político es complicado, pero en términos jurídicos no hay ninguna relevancia. En lo que respecta al aumento del presupuesto asignado a la región de Ayacucho por parte del gobierno central, el abogado afirmó que las acciones amables de Oscorima hacia Boluarte no están vinculadas con las gestiones públicas realizadas por las autoridades. Esto ocurre en mayo del año pasado. El decreto de urgencia se acaba de dictar hace pocas semanas. ¿No hay una correspondencia? Ninguna correspondencia. ¿Cómo va a haber una relación de causalidad entre dos cosas que están separadas por medio año? Según el abogado, existe una percepción negativa sobre la personalidad del gobernador de Ayacucho. ¿Cuál es el interés entonces del gobernador de prestarle los relojes o, como usted señala, de inicialmente regalarle los relojes y la pulsera? El juez de Oscorima es un hombre muy buena persona. Lo que pasa es que no lo conocen, ven lo que se proyecta. Además, Humberto Abanto señaló que correspondería al Ministerio Público demostrar cualquier vínculo entre los préstamos realizados por Oscorima a Boluarte. ¿Usted va a demostrar en un eventual proceso y en una eventual investigación que no hay correspondencia entre la acción del decreto y el préstamo de los relojes o el regalo de los relojes? Es al revés. El Ministerio Público tendrá que probar que hay alguna correspondencia entre esos préstamos y el decreto. La polémica en torno a los préstamos de relojes de lujo por parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, ha alcanzado un nuevo nivel con la revelación de una entrevista inédita. ¿Usted nunca regaló un Rolex? No, nunca. Bueno, ahora sí no, a un familiar. ¿A familiar? Para autoridades, no. En un reportaje reciente sobre una entrevista con Wilfredo Oscorima, se ha confirmado que mintió respecto a los relojes Rolex que supuestamente fueron utilizados por la presidenta Dina Boluarte. Este cambio en los acontecimientos complica aún más la investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito en el que ambos están involucrados. El reloj que yo adquirí el año pasado. ¿En qué fecha exactamente? No me acuerdo exactamente. ¿Puede ser la primera mitad de año o la segunda? Quizás mitad de año por allí aproximadamente. No me acuerdo. Recuerdo que lo hice para regalar a una familiar muy caridad. Se ha confirmado que el Rolex que el gobernador mencionó como perteneciente a un familiar era usado por la presidenta en más de 20 eventos oficiales desde junio del año pasado. Aunque el gobernador afirmó no haberse percatado de su presencia en encuentros con Boluarte, se trata de un modelo específico. El Datejas 36, reconocido por su brazalete Jubilee y su elegante combinación de oro rosa. Entre tantas reuniones con la mandataria, el coleccionista con 11 años de experiencia, el mismo que lleva 25 mil dólares en la muñeca, dice que nunca se percató de los Rolex de Boluarte. Yo no veo, yo no voy a una persona a ver qué está llevando, no. Yo voy a conversar sobre temas específicos. Ante el cuestionamiento del reportero sobre la ética de que un presidente de la República acepte regalos, el gobernador ayacuchano se excusó argumentando que si el gesto proviene del corazón, no debería ser visto como algo negativo. Pero hay problemas en que un presidente, no lo digo por usted, pero un presidente de la República acepte regalos, ¿no? Todo es relativo. Si un regalo le dan de corazón y sin un interés, no tendría por qué ser malo. ¿Usted aceptaría un Rolex de regalo? No creo que haya quien me obsequie un Rolex en esta actualidad. ¿Pero y si hay? ¿Eh? ¿Y si hay? No, creo que es una pregunta absurda que es. ¿Usted regalaría un Rolex a un presidente? No. Se ha confirmado que el gobernador entregó ese artículo de lujo y posteriormente otros dos, debido a su preocupación por la imagen pública de la mandataria. Estas acciones contradicen lo expresado por él en una entrevista previa, donde afirmó haber adquirido el Rolex para un ser querido, aunque posteriormente alegó desconocer sus detalles específicos. Seguramente. Yo tengo mucha familia, es numeroso. Y regalo cosas. Pero esta persona es muy especial porque le he regalado ello. Es una persona muy especial dentro de su familia. En otra de las preguntas se le cuestionó si además de los relojes Rolex, el gobernador habría obsequiado otros regalos a dicha persona. ¿A esa persona le he hecho otro tipo de regalos parecidos? Por favor. No voy a... Si usted me continúa con ello, no voy a responderle. Ya le he dicho que esto le he regalado a esa persona que le tengo una estima especial. Después de eso, se le aclaró que la pregunta estaba relacionada con el contexto de las acusaciones que lo vinculaban con la entrega de regalos a la presidenta Boluarte. La pregunta sí cabe yo le explico por qué. Porque se está cuestionando, están acusando a usted de hacer un regalo a una presidenta, usted lo ha descartado, pero usted también no deja de ser un funcionario público. Claro que sí. Yo con mi dinero puedo hacer regalo a quien me dé la ganada. Lo hago con mi dinero. En ese mismo momento, se le cuestionó sobre la gran similitud que tenía el reloj que llevó como exhibición durante la entrevista, el cual, según el periodista, afirmó ser idéntico al que usa la presidenta. ¿Es coincidencia de que el reloj que ha traído sea idéntico al que usa la presidenta? No lo sé nada de eso. No sé cuál es el reloj de la presidenta. ¿Es el mismo modelo que usted trae? No lo sé. Tú lo sabes. Usted lo sabe, no yo. ¿Pero es una coincidencia? No sé. Usted lo dice. No lo he visto. Sin embargo, el gobernador de Ayacucho negó rotundamente haberlo visto. Además, por su bienestar mental, afirmó que no suele ver televisión ni ese tipo de contenido. ¿Pero en las noticias sí ha salido? No lo he visto. Yo no veo noticias. Oiga, por salud mental no veo noticias. Dina Boluarte asistió a un evento en Ayacucho en el que también estuvieron presentes Wilfredo Oscorima, gobernador regional, y el gobernador del Cusco, Werner Salcedo, todos conocidos por poseer Rolex. En este contexto, se reveló la cercanía entre la presidenta y Oscorima, mientras que el gobernador de Ayacuchano solicitó más fondos para la región. Vamos a terminar esta obra y inaugurar en el mes de noviembre, antes que diera lluvia. Pero también es cierto, solo contamos con 22 millones de soles. Nos faltan 60 milloncitos nomás. La presidenta respondió de inmediato asegurando que proporcionaría el dinero solicitado, afirmando que los 86 millones disponibles cubrirían la cantidad necesaria. La mandataria asignó millones para los Juegos Bolivarianos en Ayacucho, provenientes del Decreto Legislativo número 1577. Estos fondos se destinarán a infraestructura, incluyendo una villa bolivariana y un comedor para deportistas. El contrato de construcción del comedor, valorado en 22 millones, fue adjudicado al Consorcio Bicentenario I, representado por Esperanza Rojas Gutiérrez, quien está directamente vinculada a Wilfredo Oscorima y al Movimiento Regional Guarillacta, que facilitó su reelección regional. Es la señora Esperanza Rojas Gutiérrez. ¿Quién es esta señora? Es la presidenta del Movimiento Regional Guarillacta. Este movimiento regional fue el que permitió al señor Wilfredo Oscorima reelegirse por tercera vez como gobernador regional de Ayacucho. En conclusión, el video inédito que ha salido a la luz confirma una mentira por parte de Wilfredo Oscorima en relación al regalo del Rolex a Dina Boluarte. Esta revelación, grabada durante una conversación, no solo pone en entredicho la veracidad de las declaraciones de Oscorima, sino que también arroja dudas sobre la transparencia de la presidenta Boluarte en este asunto. ¿Qué secretos oculta la presidenta Dina Boluarte? ¿Cuál es tu opinión sobre la discreción de Oscorima al reservar información sobre los regalos a Boluarte? Deja tu comentario. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias, chismes y escándalos del mundo del espectáculo suscríbete ahora a nuestro canal, comenta y comparte para no perderte ni un solo detalle. No te pierdas ni un solo video. Hasta la próxima. No te pierdas ni un solo video.